¡Eh, hijo de puta! ¡Tenemos la rueda penada al culo! ¡Dipara a los tanques! ¡Desvía el curso! ¡Ah, sí! ¡Está volviendo el cabrón! ¡Genial! ¡Por fin un respiro! ¡Al menos! ¡Llegan tres muertos! ¡Espera! ¡No se pisen! ¡No se pisen! ¡Joder! ¡Ya no hay enemigos! ¡Pero el tren sigue empujando! ¡Otra vez en la rueda! ¡Se ocurre! ¡Ah! ¡Acabo de destruir el muerto! ¡Por el amor de Dios! ¡Pisa el puto freno! ¡No tengo! ¡No funcionan los frenos! ¡Me oyes! ¡Me heriría! ¡No oíme! ¡Ah! 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 ¡Para escalar! ¡A esto le falta un pelo para caerse! ¡El cable del puente! ¡Parece fuerte! ¡Ahora veremos si es verdad! ¡Quema! 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 ¡Ah! ¡Maldición! ¡Ah! 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 ¡Ah, tío! No sé ni cómo hemos sobrevivido a esto. Debe de haber alguna deidad piadosa que quiere vernos contarlo. ¡Ah! Alcassias... Alcassias... Alcassia... Gracias por ver el video. 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 Si tenemos suerte, podremos arrancarlo y salir de aquí. ¿Ves cómo tenemos suerte? Sí. El destino me ha traído un montonazo de buena suerte como recompensa. You don't live. You don't live. You don't live. Última parada. ¿Qué? ¿Y podrás impedir que los códigos lógicos te controlen? Me debató en un conflicto interno para mantener el dominio de mi propia mente. Gracias. Bueno, intenta contar chistes malos y ser sarcástico. La IA no los entiende. Esperemos que su mamáita esté afanada poniendo más. Solo podemos pasar por ahí. ¡Mierda! 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 ¡Qué peste! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!